¡Uaaaaaaaaaah! ¡Bum! Digo, ay, ya está aquí la guerra ¡No cojas estos hitos! Pegué un salto y me fue a la otra punta de la habitación Pues nada, aquí estamos en el morito de Berlín, ¿vale? Estamos con toda la gente Que es streamer partner de Twitch Aquí lo tengo detrás Y nada Está empezando a nevar un poco No sé si se ve un copito, pero Está empezando a nevar No sé si ve la nieve, no caer No sé, ya está nevando que flipas Aquí estoy con mis homies Vamos a robar un banco Nos han venido a tramear Unas muchachas para que les firmemos Y les demos todos nuestros ahorros, gente A decirles que no Nos ha mirado con cara de mala hostia Creo que nos ha echado una maldición Si perdemos el torneo Que sepáis que ha sido por la maldición Que nos ha echado esta muchacha Bueno, pues estamos en la estación de Berlín Vamos a pillar un tren para ir Para el evento de TwitchCon Y a ver cómo está el asunto Tenemos que sacar las entradas, supongo No sé qué más tenemos que hacer Y ahora aquí viene el tren Ojo, cuidado que estamos llegando a Twitch Ojo que estamos llegando Ojo que estamos llegando adentro Se me están subiendo los dineros en la cuenta bancaria Me acerca Twitch Y me ingresan pasta, no tiene sentido Pero bueno, a ver si hay algún prime también al entrar Ojo que estamos llegando Ojo, fiesta Madre Manute, como le brilla Saluda Manute Pues aquí estamos por la entradita de TwitchCon Ahora vamos a canjear aquí algunas cosillas Que nos van a dar un paraguas o algo así para... No, el paraguas está ahí atrás Aquí tenemos la mochilita Hostia, bueno, la mochilita Saluda a ti a tus putas fans, pollo Sabes que los de Riot le mandaron un email a mi manager Diciéndole Me han dicho por ahí Que tu jugador está contando chistes sobre niños y de aquí Cada vez que cuento un chiste Hay algún desgraciado Que lo pone en top ready Una, dos, tres Bueno, no puedes ni de coña Tira 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 ¡Madre! Ok, esto es mejor de tres No, no, esto es mejor de tres Todo el año con 29, ¿qué se me dice? Gracias por follarme Fue un cambio literal, ¿eh? ¡Ah! 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 No, 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 no Mejor de tres, tú Espera, espera, espera ¿Se ha borrado o pera? Joder, tú, se la ha partido Ok, ok, ok A ver, a ver, no, no No, no, no Tú, se la ha cargado No, 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 no Chavales, es que no han dicho dónde Pero me estoy ganando una cena, ¿eh? ¡Uf! Se la ha cargado Ok Y soy, y soy zurdo ¿Qué coste, eh? Estoy, estoy, estoy Coge la barra Una, dos, tres No, no puede ¡Uf! Se va a romper el brazo ¿Qué tal? A ti la creas, ¿no? ¿Estás bien? ¿Estás cómodo, Atila? ¿Estás cómodo? Tírale, Banute, tírale ¡Wa! Tírale, Banute Tres, dos, uno ¡Vamos, Atila! ¡Vamos, Atila! ¡Vamos, Atila! ¡Vamos, Atila! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Ah! 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 Casi las nueve de la mañana Vamos a bajar a desayunar con el equipo Y hoy es el primer día que vamos a ir a la TwitchCon como movimiento oficial Así que... Bueno, nada Que se puede desayunar por ahí Mirad esa mierda, por favor, eh Le da clicas, pero no va Tienes que... ¡Uff! 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 ¡Hostias! 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 Bueno Pues acabo de llegar Y no sé ya que estaba Miniduke El Millor Antonio Por ahí también ha llegado antes que yo La Berribuni No sé Un montón de gente aquí animando Para el partido de mañana Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias Por el puto Twitch Prime Gracias por apoyar el streaming Gracias por la hora de comer A mi hijita Saiko Se agradece un montón Muchas gracias Antonio Bueno, yo estoy dentro del evento Para atrás No hay poquita gente, la verdad Bastante peña Bastante escuelas para todo Me están ahí esperando Para que el streaming Un poquito Un autógrafo Y nada Vamos a ver que se puede seguir el evento Vamos a... A hacer un poco el tonto Acabamos de jugar Acabamos de hacer streaming Hemos estado solitas Practicando un poco Eh... Conociendo a gente A otros streamers Que están ahí por allí haciendo cosas Y nada Eh... Vamos a ver que se puede por aquí Y ya iré contando Bueno, Francisco Ya si tenía un poco de dignidad Ya la he perdido Francisco Así que nada Ponme de clickbait Así, ¿vale? En el vídeo Y nada Nos vemos ahí en... Otro día Mira... 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 Mira que... Que cookies... Los dos... Peluquilla, saluda Mira... 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 Encontramos al No Way, tío Y dice... Buah... Tengo showmatch mañana Y mi puto jungler es diamante 4 Malísimo Es el millón, ¿sabes? Bueno, pues aquí estamos en la fiesta de... De League Partners, básicamente Está aquí todo cristo Básicamente Estamos aquí apartados los empresarios Cerrando un poquito, ¿no Manute? Sí, tío, no sé Y... Y nada Por ustedes Gente, pues hemos salido a comprar algo De bebida Ahora estaremos en un cuarto Y haremos irl desde algún streaming De los nuestros Así que si aún no nos seguís Seguidnos y enterrados en cuál hacemos, ¿vale? Llama, llama ¿Cómo es el número de tu madre? Con altavoz ¿Daniel Vaquero? Hostia, tú ¡Hostia! ¡Madre! ¡Daniel Vaquero va de lado! ¡Hostia! ¡Va muy de lado este hombre! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Antonio y Zelling Estaban muy cansados Pero habían hecho un gran esfuerzo ahí Y tenían que descansar ¡Hostia! 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 Os enseñéis, ¿vale? Estamos preparados aquí para empezar ya a jugar un poquito No tengo palabras, ¿eh? ¿Hais venido muchísima gente a apoyar el evento? O sea, la verdad O sea, no he esperado semejante recibimiento aquí en Berlín Y nada, esta victoria va por vosotros, ¿vale? O sea, sois enormes Os quiero, gente Bueno, acabamos de ganar la primera ronda contra Alemania Así que si ganamos la siguiente ronda estamos en la final, gente Así que a ver qué pasa, ¿vale? Un minuto y 37 segundos más tarde Pues nada, hemos perdido Hemos desfiladado a toda esta gente Pero, eh, cabeza alta Hemos sido la puta polla Hemos sacado un mapa a Italia Que son los que van a ganar el torneo Espero O les falto la cabeza ¿Hemos jugado de puta madre o no hemos jugado de puta madre? No, no pío Igual, pero ahora reventamos la segunda... La semis, ¿no? Y ya está ¿Vamos a campear esta partida? No Bueno, gente, pues nos hemos dejado ganar, ¿vale? Nos hemos dejado ganar Nos hemos dejado ganar Nos han dado la mochilita Así que nos hemos dejado ganar Eh... No, hemos perdido Con orgullo Hemos representado a Españita Cabeza alta Eh... Trescas en el bolsillo Y una sonrisa De orejas a orejas De manta Bueno, aquí estamos en la taroscita esta que nos ha invitado Saludamos ¿Ustedes? Saludamos ¿Ustedes? Un sonrisa Pues nada Deprimido Antonio Antonio Hola gente Soy el editor Perdonad a Cami por este intento de vlog es la primera vez que hace uno y no sabía muy bien cómo hacerlo. Como habréis notado, no hay despedida. Eso es porque, efectivamente, no se grabó despedida. Igual que tampoco se grabó presentación. Pero bueno, aquí tenéis un Bad Bunny hecho pizza bailando cumbiotes re buenos. Estoy intentando hacer tiempo para llegar a los 10 minutos porque hay que comer. Kami es buena gente y últimamente hay días en los que no me pega a latigazos para que haga estas cosas. Si habéis llegado hasta esta parte del vídeo poned en los comentarios para que los que no se los ven enteros se rayen. Ya solo quedan 30 segundos de relleno, no pasa nada, si Naruto aguantó más de 200 capítulos sin historia, vosotros podéis con esto y con más. Llega un punto en el que ya no sé qué escribir pero mira, ya está, se acabó el vídeo, espero que os haya gustado y mañana volvemos con un gameplay normal. ¡Suscríbete al canal!